El Nuevo Ecuador tiene como objetivo principal dignificar la vida de los ecuatorianos con educación, seguridad, vivienda, salud, empleo y servicios básicos como agua potable y alcantarillado. Por eso estoy aquí hoy y he venido personalmente a firmar el compromiso de aval por el crédito de 50 millones de dólares que otorga la CAF al GAT de Portoviejo para la ejecución del proyecto Plan Integral Hidrosanitario de la zona norteurbana del Cantón Portoviejo y sectores aredaños a través de la empresa Porto Aguas EP. Quiero también dejar claro que para mí es un honor y también es una muestra no sólo de dignidad sino de cooperación con la Alcaldía de Portoviejo y que haya un verdadero agradecimiento porque los avales soberanos no son una obligación. Los avales soberanos es un esfuerzo también que hace el Gobierno Central de usar su capacidad de endeudamiento para otorgársela a un GAT y así se pueda hacer obra en una localidad determinada. Aplaudo Aplaudo que Portoviejo, así mismo como la provincia de Manaví y su prefecto estén agradecidos que estamos haciendo esto y que reconozcan el esfuerzo. Lamentablemente hay otros alcaldes y prefectos que creen que el aval soberano es nomás firmar un papelito y ya está y ni siquiera agradecen, es más hasta quieren braviar. Esta red hídrica es una obra con la que la ciudad debía contar hace muchos años y que hoy unimos esfuerzos para apoyar al GAT y que sea al fin una realidad. Hoy, más que una obra de infraestructura, estamos firmando y garantizando una mejora integral para las condiciones de vida de los portovejenses. Nuestro gobierno viene atacando problemas desde muchos frentes y trabajando articuladamente con los gobiernos locales para la consecución de los objetivos de bienestar y desarrollo para todo el territorio ecuatoriano. Ahora no importa si es que el que toma la iniciativa es el uno o es el otro, es el apoyo y el trabajo en conjunto y el hacerlo más rápido, lo importante. Porque la gente está a la espera, porque el pueblo manavita está a la espera. El puerto portovejense tiene una necesidad que tiene que ser atendida y nosotros haremos todo lo posible siempre por hacerlo de la forma más eficaz y de la forma más rápida. Este proyecto no solo beneficiará a los más de 60.000 habitantes de la zona norte de Puerto Viejo, sino que a toda la ciudad, ya que es una solución integral que aumenta la infraestructura de agua potable, alcantarillado, sanitario y pluvial, mediante la construcción de redes terciarias para acceso al líquido vital. Y no solo eso, con obra también generamos empleo. Con cifras que fueron entregadas por el señor alcalde, se están generando más de 4.000 plazas de trabajo para Puerto Viejo. Esas son 4.000 familias que van a poder tener la tranquilidad de un ingreso por un tiempo bastante largo y tener la tranquilidad de que van a poder no solo tener agua, sino alimento y seguridad, que este gobierno lo va a permitir. Este gobierno se está jugando la vida por el nuevo Ecuador. Y quiero que sepan que cumpliremos nuestros compromisos, no le fallaremos. Tienen la palabra de su joven e inquebrantable presidente.